del Siboney llegando, haciendo ruido, haciendo historia, porque están en el aniversario de Jorge Frausto, el Oso Candela Finchar TV, estamos aquí en las instalaciones de la feria festejando a Sonido Candela y pues de este lado estamos viendo el equipo de sonido sonorámico que es uno de los invitados que va a estar trabajando en este gran evento y vamos a pasar a recorrer que nos acompañen las cámaras porque de este lado estamos viendo ya los camiones sonorámico y de este lado estamos viendo el camión de sonido berraco Jorge Romero, pues ya lo vieron los videos que hemos hecho con él y en esta ocasión venimos a disfrutar un gran evento el festejo de Sonido Candela y pues ya en un momento más van a empezar a descargar este equipo de audio un audio que es realmente impresionante y por supuesto las cámaras de Richard TV les van a llevar todo esto que va a ocurrir y vamos a caminar, vamos a ir al interior de este lugar porque pues ya en unos momentos más van a abrir el camión van a empezar a descargar el equipo de audio de esta producción de nuestro gran amigo Jorge que pues está directamente llegando con todo el equipo de audio ¿qué da hermano? ¿ya van a descargar o qué onda? vale, en un ratito más empiezan a descargar y pues ahora sí vamos a pasar a ver cómo está el interior de este lugar porque les vamos a platicar este espacio, este espacio que lo ven ustedes pues realmente grande todo esto hasta el fondo se va a instalar Sonido Fania 97 y donde estamos nosotros ahorita parados aquí se va a instalar Jorge Sonido Berraco al otro lado hasta la esquina donde viene el mediómetro caminando va a estar el equipo de sonido sonorámico y pues ya de este lado donde están las cámaras de Richard TV este es el equipo de sonido Destroyer y vean un lugar realmente inmenso un lugar realmente grande para que venga a disfrutar todos los servicios aquí está súper cómodo y pues al fondo que le acerquen las cámaras porque queremos ver también el equipo de audio de La Changa se acabó la leña niños y vamos a disfrutar y vamos a ver cómo se va a colocar este equipo de audio y de ese lado pues cuando estén las cámaras queremos observar y queremos ver el equipo de sonido La Changa llega el equipo de sonido La Changa a acomodarse y venganse vamos a caminar venganse para que las cámaras observen cómo se está instalando el equipo de audio por parte de Sonido La Changa ahí están los Electro Boys y pues ya llegaron los camiones del Siboney córranle que las cámaras pues nos sigan ¿qué onda mi antena? pásale pásale porque ya llegó aquel ya llegó aquel corran corran que graben las cámaras que lleva que llega el Sibo el Siboney saludos al buen Majin ¿dónde andas mi Majin? próximamente una gran entrevista con Sonido Siboney y pues ya están llegando los demás equipos de audio y ahí están los camiones del Siboney llegando haciendo ruido haciendo historia porque están en el aniversario de Jorge Frausto el Oso Candela y pues aquí también va a estar sonido La Clave de Giovanni Linares esto, esto está ocurriendo en las instalaciones de la feria de Pachuca Hidalgo y vamos a tener una nueva promesa y luego me preguntan en esta ocasión pues vente para acá que nos sigan las cámaras estamos aquí con una personalidad que también pues va a tocar Sonido Galeón va a estar pues en el aniversario de Sonido Candela no te esperabas tú en el aniversario pues tuviste la fortuna de tener la invitación por parte de Sonido Candela para estar en su aniversario si de verdad no lo esperábamos nos colamos en el último momento así como los goles y pues aquí llegamos a ver que onda con las instalaciones y de verdad es un evento impresionante es un gusto estar aquí para trabajar en este evento y de verdad los invitamos a todos la banda que nos está sintonizando porque esto ¿de dónde es Sonido Galeón? ¿de dónde es? Somos de Chimalhuacán directamente desde Chimalhuacán te viniste orgullosamente de Chimalhuacán nos venimos en el Chimeco agarramos como tres Chimecos pero aquí estamos cumpliendo la banda agradeciendo la invitación que nos hicieron y como siempre cumpliendo al 100 ahí está desde Chimalhuacán invaden el aniversario de Sonido Candela pues muchas gracias mi Galeón más al ratito ahí andamos aquí andamos a ver en qué ayudamos en qué acarreando o haciendo lo que sea aquí andamos ayudando ahí está Sonido Galeón pues ahí está ahora sí pasemos a ver el equipo de audio de Sonido Candela carajo de verdad yo al ver este equipo de audio y de un lado vemos el Electro Boy imagínense mis amigos Electro Boy Electro Boy el Electro Boy por parte de Sonido La Changa y el Electro Boy por parte de Sonido Candela un equipo lineal nos diría Ramón se acabó la leña niños pues ahorita vamos a preguntarles y que nos sigan las cámaras que vayan con nosotros porque se sigue instalando más equipo de audio más y más y pues de ese lado están viendo todo el equipo de audio que se está instalando por parte de Sonido Candela y ahora sí vamos a pasar de este lado y pues estamos observando vean nada más el sistema de audio que va a colocar Sonido Candela vean este sistema de audio que tal se va a escuchar vean nada más que las cámaras lo observen a detalle un sistema de audio pues que es totalmente lineal el cual va a estar super de agasajo y todo esto estamos viendo vean hasta donde se instaló el equipo de audio de Sonido Candela un equipo pues que realmente está grandísimo mis amigos de verdad grandísimo y ahora sí volteemos la cámara un poco y de este lado estamos viendo que ya está instalando el equipo de audio Sonido Fantasma todo esto está ocurriendo aquí en Pachuca Hidalgo llegó el inalcanzable llegó César Juárez llegó con todo ese espectáculo Sonido Fantasma tenía que estar presente en las instalaciones de la feria más adelante vamos a platicar con Sonido Fantasma vamos a comentarle qué opina sobre este gran regreso Jorge Frausto Woody Mix con Sonido Candela y así es como estamos viendo al staff técnico trabajando cómo se está preparando y así es como las camas de Richard TV les llevan a detalle todo lo que ocurre aquí en las instalaciones de la feria y se vienen todos con equipo de audio todo esto está ocurriendo y en esta ocasión Richard TV les dice vénganse a este van evento vénganse a disfrutarlo de verdad estamos muy contentos por todo lo que está ocurriendo aquí y este gran evento que se va a realizar en las instalaciones de la feria festejando al señor Jorge Frausto Woody Mix qué pasó mi destroyer ya no eres destroyer o si eres destroyer cómo estamos hermano bien bien mi Richard aquí dígame en esta ocasión te tocó trabajar y está en el aniversario de Sonido Candela vanda sí estamos aquí en el aniversario de Sonido Candela gracias por la invitación a el señor Jorge Frausto de Woody Mix y estamos aquí para presentarles el mejor espectáculo de Acto Pan Hidalgo qué te parece este cartel que lo vemos inmenso todos con equipos de audio tú recuerdas algún evento de esta magnitud pues recuerdo los eventos de los aniversarios de Sensación Caney pues los eventos que también hacían en el Zócalo hace en el 2003 2004 y pues estos eventos son también hace unos años como unos 6, 7 años hacían eventos masivos aquí en en las instalaciones de la feria y se vuelve a repetir se vuelve a repetir después de tantos años hasta el 2022 y con quién con Jorge Frausto Sonido Candela y Woody Mix sí pues se vuelve a repetir y también pues toda la gente que estaba esperando eventos masivos ya que por la pandemia pues se suspendieron todos pero ya estamos preparados para para este o para este tipo de bailes este tipo de eventos y pues al rato nos vemos dale pues gracias mi buen Destroyer aquí andamos muchas gracias Richard y toda la banda se inscribió hacia el canal de Richard TV un poquito desvelados que desde ayer andamos en chinga montando todo el espectáculo de Sonido Destroyer pero al rato nos vemos con Richard TV aniversario de Sonido Candela vale gracias mi amigo gracias así es como estamos viendo como se está trabajando como el staff técnico está acomodando a detalle todo esto que está ocurriendo aquí en este gran lugar y de ese lado pues como lo ven las cámaras estamos viendo todo lo que está ocurriendo con los equipos de audio se instalan llega el Siboney llega la Changa llega el Berraco y todo eso está pasando y de ese lado se va a acomodar el Berraco vamos a ver cómo se va a acomodar ahí está el famosísimo Güero Güero de la Salsa y pues así es como Richard TV les informa que estamos ya en este gran evento y detrás de nosotros van a llegar todavía más equipos de a veces que esperen porque todo eso se va a poner de agasajo y en esta ocasión Richard TV llevándoles lo mejor de lo mejor ya saben suscríbanse síganos a través de la página tenemos dos canales Richard TV 1 Richard TV 2 y en los dos subimos grandes contenidos no solamente su cero sino también con toda la banda a los público